Hoy nos toca ver el deck de Magnum, Jefe Supremo, Overlord, el cual nos trae una excelente habilidad para no nada más su deck, sino también para el deck de Magos de Yuga. ¡Mamilia! Se ven en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, este es el deck que vamos a estar viendo el día de hoy, ya lo estuvimos probando en directo, si quieren ver más repeticiones, links del directo en la descripción. Y también, de una vez, recordarles que si no se quieren perder los demás videos de los siguientes decks, suscríbanse al canal. Además de que no se pierden nada, apoyan muchísimo al canal. Empezamos entonces viendo lo que hace la habilidad, que creo que es lo más importante de este deck. Por cierto, esta vez se va a ver un poco diferente el video, ¿por qué? Porque no estoy en casa y por lo tanto tengo que estar grabando a como pueda. Igual, una disculpa por el audio. Entonces, la habilidad dice, sobrecarga maximum. Ah, por cierto, siempre se me olvida decir dónde encontrar las habilidades, siempre están en misiones permanentes. Váyanse a la pestaña de misiones, el circulito, hasta lo último, permanentes, y pueden filtrar por habilidades. Seguramente va a ser de las primeras que les va a salir, pero sí. Esta habilidad está un poco mal escrita, pero ya está corregida en el próximo parche, creo que es. Ya que dice que los únicos monstruos con 2.100 o menos tienen que ser así. Pero bueno, en realidad es que tu deck tiene que tener únicamente monstruos con 2.100 o menos. No puedes tener un monstruo con más ataque. Y todos tienen que ser de tipo lanzador conjuros o tipo máquina. Y ahora sí, podemos mandar un monstruo máximo y podemos poner en el campo cualquier monstruo boca abajo, el cual se puede voltear luego luego. Ojo, también puede ser de sacrificio, ¿eh? Y también luego podemos reducir en 800 el ataque de un monstruo adversario. Eso es muy bueno porque nuestros monstruos a lo mucho van a tener 2.100. Vale, y luego de eso, en la end phase recuperamos el monstruo máximo y se pone en el tope del deck, hasta arriba del deck. Por lo tanto, el siguiente robo sí o sí vamos a poder volver a hacer lo mismo. Como no es una vez por duelo ni nada, vamos a hacerlo infinitamente. Entonces, eso nos permite que si tenemos todos los monstruos máximo, cada parte se considera un máximo, entonces cada parte te ayuda a hacer la habilidad. Si tenemos por lo menos 2 copias del UR, ya con eso es suficiente para poder mover bien el deck. Igual puedes usarlo con una sola copia, pero te recomiendo por lo menos 2 copias. Obviamente si hay en las 3, te vuelve más estable. Y ya con eso podemos rellenar el deck con puro brick. El más importante, obviamente, será el mago del Camino Sevens, ya que él por sí solo se puede bustear aparte. Llegando posiblemente a 3.900, digo, va a ser un poco difícil porque casi no tenemos de otros atributos en el cementerio. Casi siempre va a llegar a 3.000, 3.300. Pero menos 800 del oponente, aunque sea Lick Drago con 4.000, lo vamos a poder superar. Entonces sí, es otra UR importante para el deck. Si tienen las 3 también, perfecto. Pero bueno, ya con eso creo que ya no se hace muy free to play este deck, ¿verdad? Pero bueno, los otros 2 monstruos que son buenos son la Chica Maga, porque tiene 2.000. Y este que sí es free to play, simplemente porque es de fuego, simplemente porque es otro atributo. Igual, pueden meter otros atributos con monstruos pequeños para rellenar simplemente. Igual creo que hay uno de agua, si no mal recuerdo. Panila, déjenme ver si lo encuentro rápidamente. Sí, este. Nada más para poner el ejemplo, para poder potenciar más al mago Sevens. Siempre cuando tengan las 3 copias. Vale, todo lo demás lo puedes rellenar con lo que tú tengas. Yo estoy poniendo esta porque no tenemos monstruos legendarios. Estoy poniendo los 3 monstruos más poderosos que tenemos. Ya que la habilidad te va a bajar. Incluso podemos invocar a estos, ¿eh? Simplemente para que la habilidad le baje 800 de ataque a un oponente. Y ya con eso tal vez estos güeyes chiquitos puedan ganar el duelo. Y bueno, lo que sí es. El deck se dedica más a hacer daño. Por lo tanto, cartas para destruir el back row son muy importantes. Yo creo que la que más recomendaría sería el torrente mágico. Ya que, pues como dije, el más importante es este. Pero dependiendo de qué tanto hayas subido de nivel a tu personaje. Por ejemplo, yo nada más tengo uno. También tenemos la opción del de máquinas. Ya que viene este en la nueva caja. Donde vienen estos mismos. Y como estos también son monstruos pequeños. Que puedes invocar para luego sacrificar. Digo, en caso de que tengas uno extra en la mano. Nos vamos a invocar. Destruir una carta con esto. Ya con eso ya puedes decidir. Ah, ok. Quita un poco de los monstruos pequeños de estos. Para poner más monstruos máquina. En todo caso. Yo creo que sí es mejor rellenar con más spellcaster. Y meter otra copia de este. Ya que son los que más vas a tener en campo. Y por eso mismo también pusimos esta. Pero en realidad no es tan importante. Podrán quitarla por alguna otra carta defensiva. Por ejemplo, si tienen más copias de esta. Que quita 500 de ataque. Perfecto, pónganla. Y las otras cartas leyenda. Las que ustedes deseen. Yo creo que estas dos son las mejorcitas para este deck. Pero bueno. Una carta que no nos están viendo aquí. Que tal vez en los duelos vean. Es la bruja. Pero eso casi siempre la conservamos en la mano. Por si luego el efecto no servía. Pero sinceramente. Como ya la habilidad nos va a invocar de manera especial algo. Casi nunca la vamos a usar. Entonces por eso decidí a lo último quitarla. En pro de tener alguna otra carta para destruir cartas de magia y trampa. Pero bueno. Ese es el deck. Como dije. Todo fue grabado en vivo. Así que si quieren ver más repeticiones. Links del Twitch en la descripción. Ahora si lo dejo con las repeticiones. Que se diviertan. Vámonos a el primer duelo. Vale. Empezamos bien. Como dije. Tenemos esta. Pero bueno. Sobrecarga maximum. Tiramos al cementerio. Y mira nomás. Ya tenemos al mago del camino Sevens en campo. Vale. Vamos a quitar la repetición. Por si no nos saqué tanto. Se está escuchando el audio del juego. Una disculpa. Se escucha muy fuerte. Ragnarum maximum. Nos baja ataque. Sacrifica. Invoca. Destrona. Vale. Le bajamos un poco el ataque. Gracias a la habilidad. Se invoca. Invocamos a otro. Por si las dudas. Un negro ataque. Pero no hay problema. Tenemos doble de 2000. Entonces le pasamos por encima. Recuperamos al monstruo. Otra vez la habilidad. Esta vez nos baja a nosotros. Y uno de ellos. Para poder dar doble sacrificio. Hace un poco de daño. Nos destruye doble. No hay problema. Volvemos a activar la habilidad. Creo que. Ah, sí. Sacamos otro del camino 7. Así que. Vale. Sacrificamos. Triple mono grande. Boom. Casi ganamos ya. Y volvemos a tener al mismo monstruo. Es que está bien roto eso. O sea. Poder recuperar el mismito monstruo. Poder hacer lo mismo una y otra vez. Uf. Sacrifica para invocar a este. Nos hace un poco más de daño. Dos maneras. Con la habilidad. Le vamos a bajar. Y GG. No importa que saquemos. De hecho creo que aquí no sacamos nada. Sí. Invocamos a un monstruo chiquito. Pero mira. Eso es suficiente. Pasamos por encima. Está demasiado roto. El hecho de que siempre podamos hacer lo mismo. Una vez que sacas una parte del máximo. Ya ganaste prácticamente. Depende de que tanto rellenes tu deck con Fricks. Siguiente duelo. Aquí vamos a subir. Y vamos primero. De nuevo sacamos a. El Sevens. Activa nuestra habilidad. Aquí como nada más iba a dejar todo en defensa. Dije. Ok. Me lo voy a guardar para el siguiente turno. Ya que de estas maneras voy a sacarlo otra vez. Entonces da igual. Entonces dejamos algo en defensa. Vale. De todas maneras vamos a sacar el Reye Gigas. No hay problema. Activamos habilidad. Y ahora sí. Invocamos. Le bajamos. Mago del Camino Sevens. Invocamos a los dos. Al cabo que tenemos dos repetidos. Así que da igual. Simplemente hacemos un poco más de daño. Le hacemos el máximo daño posible. Le quitamos la mitad de vida. Paku Paku. Recupera a Mono. Estos bestias. Dos mil quinientos ataques. Nos baja parte. Le hacemos ruina. Para que destruya el máximo mono. Pero nos queda a este wey. Así que. Pues da igual. Activamos habilidad. Creo que íbamos a invocar. No. Invocamos a este wey. Pensé que íbamos a invocar a este. Pero dije. No. Mejor lo conservamos. Le bajamos. Invocamos todo. Atacamos. Escudo espada. No hay problema. Dos mil cien. Y GG's. Easy. Easy. Gracias también a la ruina. Conservamos un mono. Pero de todas maneras. Aunque no hubiéramos tenido ruina. Hubiéramos podido bajarle al convoca al cráneo después. En el siguiente turno. El magnum hubiera estado en campo también. Podría ser. Y listo. Hubiéramos ganado. Siguiente duelo. Igual. Vamos primero. Todos los duelo vamos primero prácticamente. Ah. Aquí todavía estamos probando reencarnación. Es cierto. Aquí no usamos la habilidad. Ah. Porque no teníamos todavía el mono. Es cierto. Entonces estamos esperando nada más. Mago acelerado. Se bustea. Vale. No hay problema. De reencarnación. Sacrificamos. Para invocar a este. Activamos. Para invocar al otro. Digo. Aquí es la única vez que sí nos funcionó. A obtener a esta. Pero pues es prácticamente el deck normal. Entonces nos desbustea un poquito. Para no morir. Sinceramente hubiera sobrevido de otras maneras. Vale. Sacrifica. Amaga. Habilidad. Desbustea. Saca al mago del camino. Activa efecto. Recuperación. Vamos a ver si saca algo chido. ¡Ey chut! Supongo yo. Que no nos busteó. Por el hecho de que. Si tenía ruina. Ya con eso. Hubiera asegurado. Que sobreviviera a este güey. Entonces me imagino que por eso no busteó a su mago Sevens. Vale. Entonces nos destruye nada más a uno. Y tenemos el. ¡Máximum Chocon! Coco Power Rangers. Porque el copyright llega. Copyright. Vale. Nos busteamos. Nos hace ruina. Somos inmune. No se puede destruir por trampas. Ninguno de los Maximum se puede destruir por trampas. Así que. GG's. Easy peasy. Siguiente duelito. Este es vamos segundo. Vamos a ver. Ya. Ya sacamos a este por lo menos. Son las damas arpías. Ya tienen dos ejercicio. Sobrecarga Maximum. Invocamos. Le bajamos a ese. Colocamos doble. Recuperamos. Y simplemente invoque todo. Y el caballito de mar. Este juego puede hacer daño en penetración. Entonces nos hace un chingo de daño. Nos hace un buen daño ahí. Volteamos. Y hacemos. ¡Máximum Chocon! De nuevo volvemos a tener al Magnum Overlord. Activamos efecto. Nos busteamos gracias a que teníamos la diferencia de vida. Y aparte nos busteamos con un monstruo. Y atacamos a este. ¿Por qué? Porque con esto ganábamos. Exactamente con eso ganábamos. Pero tiene. Las palomas de contraataque. Por eso les digo que. Cartas de magia y trampa destructivas. Van a ser muy buenas en este deck. Entonces nos hace palomas. Y sobrevive por 800 nada más. Eso quiere decir que. Si hubiéramos tenido esos mil más ganábamos. Y ¿Por qué no ataque a este güey? Porque hubiera sobrevivido. O sea. No hubiera sido suficiente. Entonces aquí estaba atacando para el gane. Vale. De todas maneras dije. Ok. No creo que me gane. Está un poco difícil. Digo. Si se puede bustear todavía. Pero está un poco difícil. Saca el trueno. El niño trueno. Nos baja un poquito. Y dije. Uy. Solamente si tiene a la dama. Nos podría superar. Ya que este también se aumenta a 300. Entonces ya con esto ya nos supera. Pero dije. Ok. De todas maneras. Sobrevivimos. Apenita sobrevivimos. Pero sí. Sobrevivimos. Ahí está. 3.300. Ya dije. Ok. De todas maneras. Nos quedarían. Menos 100. Y menos 2.400. Nos quedarían. Nos sobrevivimos por 400. Pero. Oh. Sorpresa. Tiene la tercera hermana dama águila. Porque justamente. Le habíamos destruido la anterior. Entonces. Justamente sacó esto. Exacto. Exactito. Y ya con eso. Ahora sí. 500 extra. Gigi's. Se acabó el duelo. Y yo dije. No manches. Mano de dioses para el oponente. Excelente mano. Vámonos al último duelo. Otra vez. Vamos. Segundo. Ya sacamos dos partes. Vamos a ver. Que sacamos otra dama zarpías. Sobrecarga. Nada más invocamos a ese. Colocamos doble. Recuperamos. Ya tenemos dos partes. Dos maneras. Tifonazo. Nos quita el escudo de espada. Y aquí ya tenemos el escudo de espada. Hermana zarpía. No sé para qué bustea otro. Pero bueno. No sé para qué lo sacrifica. Pero bueno. Recupera para bajarme aún más. Dije. Ok. Vale. Dame. Dale. Dale. Probamos. Sobrecarga. Máximo. Invocamos a ese. Invocamos a la otra parte. Simplemente para tener dos monstruos de sacrificio. Asegurar el golpe. Vale. Sacrifica por otra dama zarpía. Tenemos para bajarle. Con eso sobrevivimos. Perfecto. Ya tenemos al máximo. Pero. Decido no hacerlo. Decido mejor invocar a este. El mago seven. Porque así le hacemos más daño todavía. Con el máximo no hubiéramos ganado todavía. Y de todas maneras. Vamos a recuperar a este. Así que. Si en turno tenemos al máximo. Los busteamos. Boom. 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 Que de todas maneras no ganamos. Pero ya le dejamos con muy poca vida. Egotista elegante. Enseña para tirar otras cartas. Recuperar la arpía. Más la tira al cementerio. Patrón. Robo una carta. Zed. Ruina. Ok. Igual lo mismo. No quise invocar nada. Porque dije. No. Pues nada. Vamos a atacar con una. Aceración de partículas. Destruye. La arpía de nuevo. Recupera. Vamos a ver qué hace. La otra. Vale. La arpía. Se bustean. No puede hacer daño. Por la habilidad. Y ahora sí. Maximum Shokan. Y ahora sí. Vamos a ganar. No importa qué. No importa que nos hubiera bajado. Mil. Mil de ataque. De todas maneras ganábamos con eso. Bueno gente. Ese es el deck. Espero les haya gustado. Como dije. No es fair to play. Este sí es un poquito más caro. De preferencia. Quieres tener dos copias. De el Magnum Overlord. La cabeza pues. Y dos copias del Sevens. Para que. Pues ese es el mejor monstruo. Que puedes invocar con la habilidad. Entonces sí. Ligeramente cariñoso. Pero bueno. Los que lo tienen. Seguramente lo van a disfrutar. Porque si está. Muy rota esa habilidad. Casi tan rota. Como la del siguiente deck. Que tal vez se haga. Tier 0. Pero bueno familia. Me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quiero agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye.